Buenas, ¿quién anda por ahí? Hola, qué guay, qué ganas tenía de veros. Se está sumando todo el mundo, ¿no?, ahora mismo. Vamos a amenizar esto un poquito. ¿Cómo estáis? Se van sumando, vamos a esperar un poquito, van a empezar las canciones. La verdad que esto, bueno, está siendo un poquito complicado para todos, pero gracias a estas iniciativas, como esta, por ejemplo, de los compañeros de Fran, de Franchejo, de Georgina, de todos los que están en el equipo, de todos los cantantes y músicos que se están sumando, la verdad que es un poquito más llevadero. Y gracias a todo esto, pues desde las casas, podemos estar un poquito más a gusto a través de la música. ¿Verdad o no? Esto se me hace un poquillo raro porque espero como respuesta a ver ahora cuando cante y no haya aplausos. Bueno, en realidad es como estar aquí en la casa compartiendo mi rinconcito. Como veis, tengo aquí el rinconcito donde me pongo a tocar la guitarra, que por cierto, ahora en esta semana he retomado un poquito la guitarra. Tengo los dedos ya pelados, pero claro, con tanto concierto, pues no te da tiempo tampoco a seguir trabajando en casa o en el estudio. Pero tenía muchas ganas de veros y por lo menos ya que se nos han parado todos los conciertos, vamos a cantar por aquí un poquito y ya hasta que retomemos la gira. Bueno, ¿qué os parece? ¿Por cuál empezamos? Hay gente de todos lados, veo, ¿eh? ¡Qué guay! A ver, ¿desde dónde? Desde España también, desde Argentina veo, también. Pues mira, hablando de Argentina, por ejemplo, vamos a empezar con una canción que es muy importante para mí y que además nos va a ayudar en este momento. hacerlo más llevadero y como dice la canción no demos todo por perdido. Vamos a salir de esta, pero muy pronto. Ya verá, vamos a poner todo en nuestra parte. No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imaginé un final distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Dice, si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas Tengo un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde desde domingo Y mil inviernos Eterno Si quieres Pasadentro Pasadentro, nunca mejor dicho Aquí, a casa No demos todo por perdido Mientras que debí dar un latido Y un beso que no sabe Como antes Como antes Como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas De un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde desde domingo Y mil inviernos Eterno Si quieres Pasadentro Paro el mundo Paro el mundo Si no te vas Para verte Para verte Despertar Y mirarnos A la cara Tú y yo Quemaremos La soledad Con la llama De este encendido Si no te vas 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 O te vas ¿Qué tal? ¿Se escuchó bien por ahí? ¿Hay buena conexión? Ahí veo las palmas. Es un poco raro ver las palmas por ahí así, pero está guay también la sensación. Qué chulo, qué bonito. Oye, somos un montón de gente ahí. Espero que se esté escuchando bien. Oye, yo quería preguntaros qué tal lleva ahí este confinamiento, estos momentos con uno mismo, con la casa. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo por ahí? Yo estoy aprovechando para hacer cosas que tenías pendientes, pues me pongo también a dibujar un poquito. Las aficiones esas que uno tiene ahí perdidas para cuando tiene algo de tiempo, pues yo la estoy aprovechando también para eso. No sé, vosotros, a ver si os leo ahí un poquito. Lo lleváis bien, ¿no? Y por Argentina, ¿qué tal? Un beso también para allá. Ay, por cierto, mira, podría cantar un poquito la samba. Lo que pasa es que esa no la tengo con la guitarra ni nada de eso, pero podría cantar un poquito así a capela, ¿verdad? ¿Os apetece? Como mirá. No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé, no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraño Mi samba para olvidar Uy, ya bebé agua La samba, no vea Me emociono y todo Es que es súper bonita Cada vez que voy a Argentina Tengo que cantarla Ya la he hecho muy mía ¿Qué os apetece escuchar ahora? ¿Qué cantamos? Hacemos A ver ¿90 minutos? ¿Hacemos 90 minutos? ¿Sí o no? Parece que estoy hablando aquí sola Pero claro Porque estengo lejos ahí Y os leo Sí, ¿verdad? Guay ¿Se ve bien? Vamos, aprovecha que tenemos media horita nada más Bueno, ya menos A ver si nos da tiempo Porque habéis pedido muchas canciones Un poquillo complicadas Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración Entonces Hace que se me vaya Mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy Sin saber Lo que hará de mí Prefiero callarme A confesar Que me haces sentir Que me haces sentir Enredándote en mi pelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede durar El amor Pídeme La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás Para alumbrar La luna brilla más cuando está inquieta Si me siento yo Siempre anda detrás Mi alrededor Es tuyo Son mis besos Solo tuyo Aunque besen Aunque besen Otro más He abierto Mis ojos Cancelando Mis enocos Y he sentido Que te tengo Un poco más Aprovecho Y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto He abierto Mis ojos Cancelando Mis enocos Y he sentido Que te tengo Un poco más Aprovecho Y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede Durar El amor Pídeme Pídeme Más 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 Otra de esas canciones ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Guay? Nos queda Un cuartito de hora Igual nos da tiempo Es que yo es que quiero cantar todo el rato Porque si no Nos da poquito tiempo De cantar canciones ¿Verdad? Mira, se me ocurre también Cantarme La gitana Pero Pero con el cajón ¿Vale? ¿Sí? Lo tengo aquí un poquillo Aunque sea Quiero ver esas palmas ahí Por tango ¿A ti quién te dijo Que te tengo que pedir permiso? No ¿Quién dijo Que yo soy un trapito viejo Pa' tirarme por el piso? Sola, solea Sola, solea Yo me resuelvo Sola, solea Sola, solea Cuidado con lo que digo Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerla con la buena O mejor no hagamos nada A mí la niña no me da más guerra Que tú no me conoces por la mala Vamos a hacerla con la buena O mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es pa'l que dice, dice Que me quiere y luego me maldice Dice Que cosa que se contradice Dice Pero yo no dejo que me pise Dice Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillada Y lo que te falta de ética Me sobra genética Me sale la gitana Me sale la gitana Y cuida con lo que diga Que a mí nada se me olvida Bueno Vamos a hacer ese trocito ahí Espero que se haya escuchado guay Aquí yo lo estoy gozando sola Y me estoy acordando de una cosa O sea, estoy viendo por ahí Que se ha conectado un amigo Y me gustaría llamarlo A ver cómo lo pillamos A ver si está ahí un fragante ahí o qué A ver cómo se hacía lo de las peticiones esas Aquí Aquí, ¿no? Aquí Traspitir con Aquí ¿Quién será? ¿Quién será? Esperando Me ha pillado mirando Sí Buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva la cuarentena? Con tu cáncer más particular Bien, pues mira La verdad que Mira, los primeros días Muy bien Porque es como que no te das cuenta No asimilas de verdad Lo que está pasando Pero ya estos días atrás Viendo las noticias Viendo que cada vez hay más fallecidos Más contagiados Me recuerda también Pues que hace un mes Yo viví también una pérdida De mi abuelita No sé Pues todavía Pues la verdad que ayer no O sea, estaba súper triste Pero bueno Al final Tenemos que juntarnos todos A hacer piña aquí Y ayudarnos Y vamos a salir de esta ¿Verdad? ¿Tú qué? ¿Dónde estás? Yo en mi casa Yo en mi casa Tranquilito No voy a estar Que es que yo Lo digo siempre Que yo soy súper casero A mí esto no O sea, no me supone un esfuerzo Estar en casa y tal Pero bien No, a mí me encanta Estar en casa A mí también Pero se va echando de menos Ya tomar algo por ahí Claro Y salir un poco Desde el aire ¿Verdad? Además cuando te lo prohíben Un poco Que no puedes Basta que no puedas Para que te den más ganas todavía No se puede Pero bien Se lleva Se lleva bien Bueno, esto está Esperando que se va Estás trabajando también ¿No? En el disco Y eso, ¿no? ¿El qué? Que tú estás trabajando En algo Que de vez Me pilló en medio Me pilló en todo el medio Del disco Ya lo sabes Me ha pillado ahí En todo el medio De grabar las canciones Y de hacer las sesiones de fotos Y todo para el disco Porque en junio ya Eso se pone que sale Así que bueno Pero bueno ¿Por qué no estos días Nos cantamos Venga, Dilo Dilo, Dilo Que lo estoy deseando ¿Por qué no grabamos un dúo Así cada uno Desde su casa? Yo le he dicho Le he dicho a Iván Le he dicho a Iván Que nos haga Un pianito Con Edgar Asband O lo que sea Y te aviso yo Cuando lo tenga Y lo hace Y la cantamos Cada uno en su casa Claro Su parte Y la subimos así Con un vídeo Hay que inventar Inventamos Guay Pues quedamos en eso Perfecto Te mando un besito Y nada Gracias por este Atracón que te he hecho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Beso Que nada que eso Que ya hablamos Sigue cantando Lo que dé tiempo Besito Venga Chao Chao Se han escapado ¿Quién está aquí? Hola Buda y tango Oye No ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira Quien ha venido aquí Mira Quien ha venido ¿Qué pasa? Esta gente No me deja ya Este es Buda Son los niños Los peques de la casa Besito Venga Bueno Vamos a seguir Que nos queda Ahí un poquitito Venga Cinco minutitos Yo ahí me marco Alguna otra canción O algo ¿No? Nos queda poquito ya Además Después de mí Recordad que a las nueve Si no vuelvo yo Tenéis que Tenéis que Ver en el cartel El siguiente compañero ¿Vale? Que es la sonrisa De Julia A las nueve ¿Vale? Después de mí Así que Nada ¿Qué canción canto? A ver ¿Cuál canto? Oye El otro día Canté Vencer al amor ¿Verdad? Pero Estoy pensando Que pueda ser Una versión Que me gusta mucho Que nunca la he cantado Pero quiero Cantarla un poquito ¿Vale? A ver si os acordáis Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un entraño Y un cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Quien te escribía Quien te escribía Versos Dime niña A veces sueña A veces sueña Y se imagina Cómo será Aquel Que tanto La estima Sería Un hombre Más bien De pelotano Sonrisa abierta Y ternura En sus manos No sabe Quien Sufre En silencio Quien puede ser Su amor secreto Y vive así De Y Vientía Con la ilusión De ser Querida Quien te escribía Versos Dime niña Quien era Quien te mandaba Flores Por primavera Quien cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta Le mandaba Un ramito De Violeta Y cada tarde Al volver Su esposo Cansado Del trabajo Baila Mira De reo No dice Nada Porque Lo sabe Todo Y ella es Feliz Así De cualquier Modo Porque Él es quien Escribe Versos Él es su amante Es su amor Secreto Y ella que no Sabe nada Es su marido Y luego Calla Quien te escribía Aquí verso Dime niña Quien era Quien te mandaba Flores Por primavera Quien cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta Le mandaba Un ramito De Violeta Chalaila 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 Ah, bueno, estamos en tiempo más o menos, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, espero que os esté gustando, que en estos días nos iremos conectando un poquito más, ¿vale? Que también es que he estado unos días atrás, no pude sumarme antes al proyecto porque también estaba un poco malusquilla, tenía un poquillo de gripe y eso, no era el coronavirus, pero gracias a Dios. Pero bueno, ahora pues mucho mejor ya en casa, con tiempo de hacer muchas cositas. Ahora, sobre todo eso, es importantísimo, seguid quedando en casa, por favor, que de esa manera vamos a ayudar, ayudar a todos nuestros mayores, que son los principalmente que se nos están yendo, son las víctimas. Cuidar a los niños, seguir intentando hacer vuestras rutinas, que espero que nos veamos pronto en la gira, ya mismo acaba esto y saldremos más fuertes que nunca de todo esto, ¿vale? Así que cuidaros muchísimo. A ver, ¿qué me contáis por ahí antes de que me vaya? Desde Mendoza, Argentina, sé que hay mucha gente desde Chile, desde Perú, también por allí, mucho cuidado, cuidaros mucho, por favor, que os quiero mucho, ¿vale? Que estoy deseando ya de volver al escenario y de volvernos a encontrar y abrazar con la música. Quiero mucho, ¿vale? Os dejo, o sea, buscar la sonrisa de Julia que le toca a ella ahora, ¿vale? Besitos. Hasta siempre, bueno, en estos días conecto también, ¿vale? Besos. Chao. Ay, que no quiero cortar. Que no quiero cortar. Bueno, ya, ya es la hora. Venga. Hasta siempre.